Ahí está, ahí está Se fue yo yendo a ver si enganza el otro ¿Estarán ya? No, hace un viejito de mierda Si, no, ahí se va A ver si Aca aproveché, ya ¡Dá, TITAN! Ponela más acostada Más acostada, ponela Al costado, aquí en donde ponemos ¡Dá, DITAN! ¡DITAN! ¡Que te pongalo aquí, boludo! Bajá como el pacha Acá tenés una red que te frena de última vez ¡Lavame la bola! ¡Lavame la bola! ¡Estamos como queremos! ¡Ala, ala, ala! ¡Ey! ¡Dá, me da una pregunta! ¿Alguna venta? ¿Vos andás más o menos bien? ¿Cómo fue este? ¿Por qué ha dicho? ¿Por la vez se me ha dado? Es arriba, seguro Como si fuera un levanto de más o 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 de más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, si quiero ir a los ratovuesos! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale el titán! ¡Vamos! ¡Dale Morsi! ¡Dale Guido! ¡Dale! ¡No! ¡Dale Gesso! Dale, Ido, Franco Dale, lo hicimos Dale Dale Y'a tu l'eau, ele re-construine Vamos ¡Suscríbete! ¡Eso! ¡No! ¡Ale! ¡Eso! ¡El Switch! ¡Eso! 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 ¡Glala! 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 ¿Me pones pausa? De acá arriba, ¿no?